Y a nivel europeo, señoría, lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país, no solamente para dar respuesta a la química del político, sino también para las transformaciones que nos visita el país por delante. Estamos ante un acuerdo enormemente ambicioso, realizado desde la convicción de que con él estamos abordando uno de los elementos clave que entorpecen en el potencial crecimiento de nuestra economía, del futuro de nuestro país, porque estamos hablando fundamentalmente de gente joven y del progreso de España. España Digital 2025, un plan estratégico que lo que pretende es dar el impulso definitivo a esa búsqueda de liderazgo digital para España. Este plan no es un plan más, como he dicho antes al principio de mi intervención, es un plan trascendental, es uno de los pilares estratégicos en los que se debe asentar la recuperación económica de nuestro país para la creación de empleo, para la creación de empresas, para el aumento de la productividad y para la conquista de mercados exteriores. Gracias.